Rafael Ojeda, analista macro en Fortage Funds, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Rafael, bueno, hay sentimiento de mercado, pero en Europa, claro, no te puedo preguntar por Estados Unidos. Jornada muy, 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 muy tranquila, ¿no? Bueno, la verdad es que al ser testigo en Estados Unidos, mi memoria de hoy, pues obviamente lo hace que estemos en una jornada bastante más tranquila. Lo que sí tenemos son los coletazos de la semana pasada y las proyecciones o previsiones que podemos tener para momentos del mes que viene, que sí que puede ser bastante relevante, relevante, para venir en los próximos días. Te quiero preguntar por esos mensajes que han lanzado diferentes miembros del Banco Central Europeo. Hemos escuchado a Philippe Leung, también hemos escuchado a Olly Rennes, a François Villeguat de Galó, abriéndose camino de cara a la decisión que la semana que viene va a tomar el Banco Central Europeo, que si todo va según lo establecido va a ser la de bajar los tipos, hacerlo por primera vez desde julio del año 2022 y además separarse en el camino de la Reserva Federal, cosa que va a suceder por primera vez desde el año 2000. Bueno, sí, lo cierto es que todo ha apuntado a los meses que Estados Unidos bajaría los tipos de interés antes que nosotros, sin embargo, la enorme resiliencia de la economía norteamericana, y el fin, o al menos no es muy agentador, que puede bajar los tipos de interés al menos hasta el mes de septiembre. En Europa tenemos un problema, y es que nosotros no podemos permitirnos el grupo que sí puede hacer ellos que van a tener los tipos altos durante algo más de tiempo, porque perjudicaría de una manera muy sensible la economía norteamericana. Por tanto, sí que nosotros necesitamos una baja de interés, y es por lo que se va a realizar. Claro, lo que pasa es que en el momento en el que nosotros empecemos a bajar tipos y no lo haga la Reserva Federal, el euro va a sufrir frente al dólar, o el dólar se va a fortalecer frente al euro, y entonces vamos a importar inflación. Entonces, ¿hasta qué punto esos caminos van a poder ir separados? ¿Durante cuánto tiempo? No, hombre, será durante poco tiempo por lo que es sencillo. Primero, Europa ya ha dicho que va a hacer una bajada de tipos de interés, pero nada apunta a que vaya a ser más allá de una o dos bajadas de tipos de interés a lo largo de este año, porque no nos podemos permitir tampoco bajar los tipos de una manera muy agresiva, porque se produciría un crecimiento de la economía muy inseguro, un incremento de no sustancia. Uy, creo que hemos perdido la comunicación. Vaya, ahora, ahora. Cuando estamos hablando de la economía, durante este gran, podremos ver las bajadas de tipos como máximo dos a lo largo de este año. Pero, por ejemplo, el ejemplo más claro tenemos en el banco de investigación. La inflación general del Reino Unido ha caído significativamente hasta el 2,30%, muy cerca del 2%, pero, sin embargo, no van a bajar los tipos. ¿Por qué? Porque la inflación de servicios es del 5,90%. Es decir, muy por encima de la media y, sobre todo, lo que demuestra es que el sector de servicios, pues, está funcionando de una manera que, en el protótipo caso de una baja de tipos, pues, que no va a ir más en parte. Por tanto, el Reino Unido no va a realizar esa baja de tipos. Por tanto, yo creo que no va a haber un desacopio demasiado intenso entre Europa y Estados Unidos y será básicamente el destino. Pero, como tú me dices, sí que puede haber algo de reducción con las servicios. Te quería preguntar también por el mercado del petróleo. ¿A qué se deben esas intensas subidas que estamos viendo en la jornada de hoy? ¿Continúa la volatilidad siendo muy intensa, ¿no?, en el mercado del crudo? Sí, a ver, tenemos que darnos cuenta que el mercado del crudo, pues, también se negocia en los futuros. Y lo que se valora también un poco es hacia dónde puede ir la incertidumbre en los próximos trimestres o el incremento de la productividad o de economías emergentes, como es el caso de la niña, o de escena que puedan demandar más, más tudo, ¿no?, por el sentido de un beso más de los que podemos encontrar en un puesto de llenen y atentados contra los dos petroleros. Lo cierto es que la economía, siendo resiliente, no parece que vaya a disputar muy alto, pero sí que está muy claro, es que la UTE para evitar mayores restricciones en los próximos meses, ¿no? Entonces, ante una reducción de la oferta de petrolero por parte de la UPEC, no tendrán el precio por lo suficientemente alto para estar en la exorciación de 84, 85 dólares. Es cierto que puede haber alimentos que distorsionen en el precio, puede ser un publicado en el dólar y, sobre todo, que haya un disminuido que pueda hacer de precios algo para los aires, y se me ocurre en Irán, ¿no?, en el conflicto con Israel, que puede hacer que la situación cambie de un día para otro. Pero todo apunta a que probablemente una estabilidad, que es una estabilidad de producción de 85 dólares, que en el fondo es lo que el mercado espera para ese gran. Y te quería preguntar también por ese mercado de divisas, ¿hasta qué punto crees que se va a mantener la estabilidad en la que estamos ahora mismo? Yo creo que se va a mantener hasta cierto punto la estabilidad. Es decir, no creo que vaya a haber un cambio muy drástico en el tipo de cambio de divisas de dólar, porque en el fondo yo pienso que no va a ser tan problemático una bajada de tipos de... Además, una bajada de tipos que se llama más testimonial de los dos. Que no creo que entremos en una escalada de Europa vaya a lanzar dos, tres, cuatro bajadas de tipos de interés antes de que Estados Unidos se harice la suya. Y por tanto, no creo que haya por ese camino un enorme, enorme... Puede haberlo quizás con el yen. Ahí sí, porque el yen de Japón ya ha dejado muy claro que la política que ha estado llevando durante décadas pues está próxima a su fin. Por tanto, probablemente la enorme debida del yen pues esté un poco llegando también a su fin. Que en el fondo Japón es lo que ha buscado para ser más exportador. Entonces yo creo que puede haber más volatilidad con el yen que con el euro, con la política, con el euro. Pues así, de esta forma vamos a despedir esta edición de Visión Global y vamos a despedir tu análisis. Veremos cómo evoluciona la jornada a partir de que mañana abra Wall Street y a partir de que empezamos a conocer datos macro en Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, yo creo que eso va a ser la clave y sobre todo el guidance de cómo no hacemos el espiral. Yo creo que es un poco la clave. No tanto el hecho de bajar o no bajar tipos sino de las pistas que pueden ir dando los bancos centrales hacia dónde vamos y por si no. Pues de esta forma despedimos el consultorio, el consultorio no, el análisis. Rafael Ojeda, analista macro en Fortech Funds. Un placer mantener contigo estos minutos de análisis en este día, como decíamos, descafeinado. Un abrazo y hasta pronto. Adiós. Adiós.